Estamos aquí en Francamente, Kenia Velázquez, invitados esta mañana. ¿Cómo estás? Esta tarde. Sí, muy buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Feliz semana. Pues, otra vez nos acompañan Max Santoyo y Marco Ornelas de la revista Cocido a Mano. Muchas gracias por estar aquí. ¿Qué vienen a traernos? Pues el número 2 o el 1. Ya no sé. No, el 2. ¿El otro era el 0? El otro era el 0 o el número 1, como según se vea, ¿verdad? Ahora estamos con el 2. Como pueden ver, todos los televidentes, si te lo escuchas, mi querida Kenia y Arnoldo, pues creció en número de participantes y creció también en publicidad y creció en debates porque ya en la primera parte de la revista iniciamos con una carta crítica que nos hace el escritor Guanajuato de Carlos Ulises Mata. una carta crítica bien interesante sobre tópicos de literatura y arte y le contestamos, le contestamos con nuestros argumentos y se hizo por ahí una discusión bien interesante. También cabe resaltar que nos dio la portada el pintor Apasa, que hace aproximadamente un mes y medio estaba exponiendo en Filipinas, en muchas partes del mundo. Entonces, él nos dio esta portadita muy bonita y pues que engalana la revista. Por ahí tenemos más participantes también en obra gráfica, como es el pintor Juan Carlos Machain, que por ahí Max comentó uno de sus trabajos, que tiene hoy por hoy uno de los trabajos más creativos en lo que se refiere a la pintura también. Hay por ahí también textos de Gabriel Márquez de Anda, hay textos de jóvenes creadores también, voces nuevas. Y bueno, pues hay toda una gran cantidad de colaboradores. Subió la, como les decía Kenia y Arnoldo, subió la, pues... La compaginación. Ajá, la compaginación. El tiraje también, pues espero. Así es, también por ahí andamos en eso. Y bueno, pues nos da mucho gusto que ha ganado también muchos lectores en todo el estado de Guanajuato, Kenia. El miércoles vamos a presentar la Casa de la Cultura de Irapuato. Por ahí también tenemos pendiente en Salamanca, Víctor Zaguatova de San Miguel de Allende, también nos invitó a San Miguel de Allende, precisamente, perdón. Estuvimos en la Feria del Libro de Guadalajara, en la FIL. Bueno, pues entonces se está dando una serie de acontecimientos muy afortunados en la revista. Los debates, o sea, estamos creciendo bien. ¿Tienes que es respuesta al primer número también? Así es. Sin duda, yo creo que la respuesta que se está teniendo ha sido como una avalancha. Ha habido respuestas muy buenas. Afortunadamente empezó a haber también ya demasiadas críticas. Algunas muy ácidas. Algunas yo pienso también... Que hay que aguantar vara, ¿no? De repente. Yo creo que finalmente cualquier persona que sea en la luz pública tiene que ser lo suficientemente fuerte para aguantarlas. O lo suficientemente cínico para no tomarlas en cuenta. En mi caso particular, como no me interesa el ego y como soy bastante cínico, pues me pasan por un lado a veces... Ni las contestas. Bueno, le contestaron a Carlos Ulises, ¿no? Yo creo que lo más interesante cuando hay una crítica es ver realmente qué es lo que están diciendo, cuál es el fondo y cuál es el peso de lo que están diciendo. En el caso de la crítica que hace Carlos Ulises, a mí me parece muy atinado muchos de los puntos que tiene. Y creo que muchas personas más, aunque no escribieron la carta, aunque no nos mandaron su crítica por escrito, sí suma muchas de las críticas que se hicieron, principalmente con el primer número. Hay casos muy particulares. Yo recuerdo el día que presentamos el primer número, alguien nos decía que todo lo que estaba en la revista estaba mal. Con una palabra mucho más directa. Decía que todo estaba mal, que no funcionaba. No, esa es una descalificación. Claro, pero lo curioso es que días después nos dijo que nos podía ayudar a rescatar el siguiente número enviándonos material de él. Yo sigo esperando, ojalá que realmente no lo envíe. Te vas a encontrar de todo. Sí. Aquí la verdad es un mantener el esfuerzo. ¿Qué periodicidad hubo entre la primera y la segunda? ¿Cómo van con eso? Sí, la periodicidad es semestral. Dos por año. Así es. Porque es un trabajo que económicamente cuesta y cuesta no algunos pesos, sino una cantidad fuerte que por ahora todavía máximo no podemos pagar, nos gustaría. Por eso estamos metiendo publicidad e invitamos a todos los televidentes, Arnoldo y Kenia, a que si gustan participar en la publicidad, tenemos precios muy accesibles. Y bueno, pues más que nada que les interesa también un poco jugar el papel de mecenas, ¿verdad? Hasta el momento estos dos números han salido con apoyo del Instituto Sural de León, pero ¿se acaba este apoyo? ¿Qué va a pasar? Cuando nosotros iniciamos el proyecto, se elaboró un contrato firmado por escrito, en el cual hablábamos de una primera etapa de tres números. Este sería el segundo de tres. Es cierto que las circunstancias económicas del país vinieron a pegar porque muchos de los insumos del ambiente mundial… El dólar más armado. Sí, pero todos estos se pegan directo sobre los costos de impresión, porque todo esto viene cotizado en dólares, curiosamente. El dólar subió y subió todo. El trabajo, esas láminas de imprenta. De hecho, esa fue una de las opciones para abrirnos a recibir el patrocinio a través de la publicidad, porque estábamos cortos con el patrocinio que originalmente se había otorgado. El Instituto para la Cultura logró sacar cierta cantidad de dinero, pero esa no era susceptible de moverse a razón del dólar. Entonces, con el monto ya no alcanzábamos de alguna manera y teníamos que buscar cubrir esa pequeña diferencia. Este punto, yo siempre me gusta mucho remarcarlo. A pesar de que el Instituto es quien paga la factura de la impresión, remarco la palabra, de la impresión, nosotros nos desligamos por completo de cualquier otra función. Es decir, la revista sigue siendo una revista independiente, aunque financiada con los recursos del Instituto. No mete mano, pues, en la línea editorial ni nada. No, de hecho, qué bueno que tocas ese punto, Kenia, porque una de las críticas que nos hacía Carlos Luis de Manta era precisamente que si el Instituto pagaba la cuenta, entonces él tenía la voluntad o la decisión para quitar o decir que se publicaba y que no. Y Max hablaba del contrato. De hecho, precisamente hicimos un contrato que le contestamos a Carlos Ulites diciendo que en la tercera cláusula del contrato dice lo siguiente, me gustaría leerlo porque es importante. Dice, conviene el subsidiante que es el ICL, conviene dejar en libertad absoluta a los subsidiados, Consejo Directivo, Max Santo y Marco Cornelas, para que estos recupilen la totalidad del material artístico y cultural que servirá de contenido para la publicación de la revista sin que exista de por medio censura alguna. Entonces, mediante ese contrato es que nosotros nos protegemos. De hecho, hay que ser honestos, no hemos tenido ni la revisan más. Nos han dejado en una total libertad absoluta. Tan es así que, bueno, pues hay quien escribe sobre que él no apoya a las becas lector y todo este tipo de cosas y demás que no sirven para nada los que promueven la lectura. Y hace un texto muy crítico, muy ácido y también está dentro del discurso para discutirlo. ¿Es que la están vendiendo al público o se está repartiendo gratuitamente? Ese punto es un punto bien crítico, yo creo, en este caso. Una discusión enorme, la revista debe de venderse, en definitiva, debemos de tener alguna recopilación económica para poder permitir las impresiones subsecuentes. Sin embargo, creo que muchas veces caíamos en una contradicción muy interesante. Y para valorar el trabajo también, ¿no? El valor del trabajo yo creo que está no solamente en el valor económico. Primero, yo creo que el poder lograr que la revista sea auspiciada, que en este momento esté asegurado tres números, debemos de asegurar con eso que esos tres números tenían que ser leídos y tenían que llegar a los puntos, yo le llamaría a los puntos medulares. ¿Qué hemos hecho para esto? La impresión, tener el número de revistas y distribuirlos de forma gratuita, pongamos la palabra de esa manera, era muy sencillo, bastaba compararnos afuera del instituto y darle una revista a cada quien que pasara. O como muchas publicaciones, ponerlas en un restaurante, en una cafetería. Así es, así es. La estrategia que estamos siguiendo en ese punto va buscando más los lectores que pueden estar interesados directamente en esta parte. Una de las críticas que se hacía es, ¿es una revista de escritores hecha para escritores? Yo creo que no, y buscamos que no sea así. Estamos buscando lograr a esas terminales, a esas personas lectoras, a través de las presentaciones. Si yo me invitan a una cafetería, me invitan a una escuela, si me invitan a un grupo de lectores, yo creo que están interesados realmente en leer algo y en leer algo local. El hecho de que yo llegue y les hable un poco de lo que viene en la revista, les presente la idea, hablemos de ella y después les entreguemos la revista, es garantía suficiente de que estas personas efectivamente la van a leer. Prácticamente todos los días, yo creo que Marco aquí también puede comentarnos en ese sentido, pero prácticamente todos los días recibimos comentarios de gentes que han leído la revista ¿Y qué hacen? ¿Tú crees que, bueno, ustedes creen que el primer número encontró sus lectores? Sí, por supuesto. Tan es así que en las redes sociales como estamos, de hecho los invitamos a que se acerquen a ellas, tanto es como Cocido a Mano en Facebook, como el blog de la revista Cocido a Mano, pues se hacen debates, Arnoldo, se están haciendo debates a veces en torno a Max Santoyo, y Omar Cornelas, que estamos ahí como directores, pero se empieza a generar tráfico. Se empieza a generar tráfico y sí he encontrado lectores porque nos han invitado de Irapuato, de San Miguel de Allende, de Guanajuato, de muchos lados, pues a presentar la revista y más que nada nos envían también colaboraciones. De hecho, para este segundo, perdón, y para el tercero, pues Max y yo nos metimos ahí en dilemas para ver qué publicábamos y qué no, puesto que era mayor la demanda de textos. ¿Dónde se puede encontrar la revista? Sí, por ahora es una publicación todavía, como decía Max, de cortesía, pueden acercarse a la caja de Gandhi, a la caja del sótano y a la caja del fondo de cultura, la librería, ahí están, está también en el Instituto Cultural de León, está también en la Galería de Arte de León, y bueno, pues con nosotros, con Max, con el Asmander. Educal, ¿no? Educal acá en el foro cultural. En Educal no, no, todavía no, por ahí no hemos logrado entrar, pero ya en las otras librerías… Ya en el lector empedernido, ¿no? Ya en el lector empedernido. En el lector empedernido, pues ya nos tocó llevársela, así es. No, muy bien, pues les deseamos mucho éxito con esto, hay que venir y platicar cómo le va a este número nuevo y también antes del tercer número a lo mejor invitar a la gente que esté pendiente, ¿no? Claro que sí. El tercer número sale aproximadamente entre septiembre y octubre. Ya tenemos un material importante y queremos invitar, aparte, a aprovechar el foro, para que manden sus colaboraciones a revistacocidomano.gmail.com o tanto en el Facebook como en el blog, para que manden su colaboración a todos los escritores y artistas que quieran participar en ello. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Queremos hacer una pausa porque vamos a platicar precisamente lo que pasó ahí en la librería del lector empedernido este fin de semana, que además, más que la cuestión de la noticia, digamos, negativa, por el tiradero de libros que había en el Templo del Expiatorio, producto de un desalojo, yo creo que la buena noticia fue la respuesta de muchos leoneses para echar una mano ahí con eso. Regresamos, seguimos en Francamente. ¡Gracias! ¡Gracias!